¿Cuál es el pedo que tiene Luzelva con la hija? ¿Por qué no le decís a Luzelva lo que realmente pasó con la hija? ¿Sabes lo que pasó con tu hija, Luzelva? Sí, mi hija, tu hija Atena, no estaba afuera tirando como pasaba que alguien le tiraba a un tiro, a un homeless. No era un homeless y tu hija Atena... Ya, déjense de... No te me acerques, no te me acercas. A ver, Luzelva, que te quede bien claro. Yo nunca dije que tu hija es una delincuente. Lo que yo dije es que vos nos mentiste a todas. Y eso no lo hacen las amigas de verdad. Vieja hipócrita, senil. Tu hija Atena estaba ahí cuando le dispararon a una persona que no era un homeless. No, te dejas que resuelva el pedo, eh, porque tiene que resolver el pedo. ¿Por qué no dé sus records? Lee antes de hablar, pendejadas. No, deja el pedo. Pero tiene que resolver el pedo. Es una mentirosa. Solo las perras asquerosas como Sandra usan a los hijos para herir a alguien. Me arrepiento tanto de haber sido su amiga. Es una vasca de persona. Es la verdad. Atena estaba con su novio. No era un amigo. Era su novio. Y estaba ahí... Sí, era su novio. Era su novio. Mi hija cometió un error. Los hijos cometen errores. Sí, los hijos cometen errores. Pero ella está mintiendo. Pero ya, o sea, ya, los hijos son los hijos. ¿Y cómo se siente, Luzelva? ¿Viste cómo jode que te toquen a tus hijos? Mira yo acá. Tranquilita. Divina, pasando la vida. Es su hija. Tienes tu hijo. Piensa en tu hijo. No me interesa que hables de ella. Ya no recuerdas. No me interesa saber. No me interesa saber. No me interesa. Hasta acá llegué. Esta noche misma se acaba la amistad entre vos y yo que alguna vez hubo. Ya no te aguanto más, mujer sin principios ni elegancia. Estás toda fake por dentro y por fuera. Siento vergüenza, siento lástima que mi hija haya terminado difamada para una mujer tan baja. Me da mucha tristeza y mucha decepción. Vení, vamos a calmarnos un poquito. Vení, Mariana, sentate un poquito. Vamos a calmarnos. Vamos a actuar como mujeres civilizadas. Sentate un segundo. Sentate un segundo. Sentate un segundo. ¡Una madre! En alguien tiene que caber la cordura. Y esa soy yo. Si no terminamos con varias difuntas en este viaje. Eso es lo malo de quedarse con la mierda adentro. Porque cuando uno explota, no para hasta que corre sangre. Yo creo que los pedos ya se han trabajado. O sea, después de esto vamos al yate y otra vez, ¿qué? ¿Allá nos vamos a tirar a matar al mar o qué pedo? Yo resolví mis problemas con Luz Selva y esta fue la última. Yo no toco más ese tema y esto se termina acá. Mira, a mí Luz Selva me dio una flor de cachetada. Yo no sé de la volví, no sé la pieza de volver y no me interesa. Pues yo la verdad, mañana porque ya está organizado, porque es tu cumpleaños, de verdad, a ver qué es lo que sucede, estábamos borrachas. Espero que mañana cambie esto, porque en la playa y en el llanto ya son una mamá de estas. La gente no cambia, Mariana. Luz Selva no va a cambiar. Luz Selva no va a cambiar. Me dices que va a suceder esto mañana para estar en choc. No, es que no tiene que suceder porque ya se trajo. Tomarme un tafil. Esta Mariana no tiene en cuenta que la gente rencorosa y vengativa me van a querer hacer algo mañana, aunque sea mi cumpleaños. Por suerte, Pablito tiene el testamento con las instrucciones y me quedo un poco tranquila por eso. Gracias, Mariana. No te caigan, no. No te preocupes. Juro que mañana pase. Amiga. Hola, amiga, me estaba quedando ya dormida, wey, ando bien cansada. O sea, qué horror anoche. ¿Cómo te sientes? Ay, no, tuve una noche fatal. No pude ni dormir. Estoy súper expresada. Wey, mira, o sea, mira la ruñón de anoche. Yo no tengo por qué estar pasando todo esto. Ay, yo apenas me iba a echar un sueñito y viene esta toda temprano a platicarme lo que pasó. O sea, yo quiero divertirme, como les dije. Déjenme en paz. Yo no tendría que estar acá. Yo ya tengo listas mis maletas. Yo preparé todo anoche. O sea, no he ni desayunado. Yo ya cambié mi vuelo. Yo me voy a regresar a Monterrey. Amiga, pero ¿cómo te vas a ir? No nos podemos ir. Sí, o sea, no. Mira, mira, más después de lo que pasamos. Acuérdate que yo te dije, están locas. Estas morras están bien locas. O sea, era una puta chingadera todo el tiempo contra mi mente. Todo el tiempo contra mí. O sea, en algún momento tenías que explotar. Adelante. Está abierto. ¿Se puede? Ay, sí, Mariana, pásate. Uy, hermosa, ¿cómo estás? Mira, yo empacando. Porque después nos agarra el día y yo soy a las carreras. Yo te quise molestar ayer. Es inevitable sentir el dolor que está sintiendo Luzelva. Cuando llega alguien que tú crees que es tu amiga y te toca un tema tan delicado como son los hijos. Eso sí es horrible. Ay, no te preocupes. No pasa nada. Ay, no le hagas caso. No, no inventes. Yo, la verdad, yo terminé. O sea, todo lo que me tocó. Y yo cuando pasó todo esto, me fui a mi cuarto. Ya no quise molestarte. Ya era tarde. Quería que se les pasara. Estuvo horrible. Mira, ¿tú crees que yo me vine aquí a acostarme a llorar? Para nada. La estúpida deserbrada de Sandra no se merece ni una lágrima. Y no voy a dejar que su comentario hecho con mala intención me quite el sueño o me deprima. Todo eso viene de una mujer borracha y ardida. Se nos pasaron las copas a todas. Creo que el calor de las copas, cada quien sacó lo que sentía. Exacto. Y en esa parte también está bien. Esperemos que ya ahorita que todas sacaron sus pedos que traía. No, Mariana, no está bien. Eso no está bien. No está bien que usen el alcohol para herir a niños, a jovencitos. Porque todo ese rollo que ella se inventó es muy fuerte, Mariana. No, Mariana, tú eres madre de dos hijos, dos hijos maravillosos. Y los defenderías con uña y dientes. ¿Sabes por qué me tiene coraje esa mujer? Porque esto ya viene de años, Mariana. Porque cuando yo me estaba divorciando, a mí me tocaron arriba de 20 millones de dólares. ¿Tú sabes qué es la comisión de 20 millones de dólares? Claro. Es un chinga madral que en su puta vida los va a hacer. ¿Qué es la comisión de 20 millones de dólares? ¡Ay! Gracias. ¡Qué linda que estás! ¡Qué linda que estás! ¡Te pareces a Lady Gaga! ¿Cómo andas? ¡Feliz cumpleaños, Sandra! Hace 53 primaveras que nació este hermoso ser de luz que soy yo. Y me imagino que después de que yo nací, Dios tiene que haber roto el molde. Porque no va a existir ni en 100 años luz otro ser y otro ángel tan iluminado como yo. ¿Puedo ir de anoche? Igual nos vemos espléndidas. ¿O no? No, sí, venís, vas a pasar. ¿Estás terminando las cosas? Estoy buscando mi celular, no sé dónde lo metí. Lo de anoche fue lamentable. Estas parecían a rabaleras prostitutas de Callejón peleándose por el último cliente de la Nochebuena. ¡Qué asco! Aparte me está llamando Poblito, seguro, mi papá, mi mamá, toda mi familia. ¿Te fijaste ya en el Libi? Porque me parece, ahí va a haber un par de teléfonos abandonados también. Yo no sé ni quién son. No sé, a lo mejor me lo tiraron a la piscina o a lo mejor. No. Alguien me lo agarró, la verdad que no sé. Lucero basté irreconocible, boluda. Yo no sé qué, anoche cómo me dio esa flor de cachetada, me hizo demasiado daño. ¿Qué pasó? La Catrina maltratada tiene que darle las gracias a cada uno de los santitos de su altar de muertos de que yo no la haya cagado a palos. ¿Por qué esta anciana quilombera no se banca ni un solo gancho de Sandra Vidal? Alias, la canela. Lucelva es así, Lucelva vos no la terminás de conocer. Vos me trajiste acá para que yo te dé la impresión de Lucelva y ahora que la conozco en tres o cuatro días te estoy diciendo que esa mujer no es lo que aparenta. ¿Por qué te pensás que yo le puse esa muñeca a Voodoo? ¿Tú no viste que la muñequita tenía una hojita justo acá donde vos le tiraste la ensalada? ¿Qué? Entonces yo formé parte de tu brujería. Y la energía que yo mandé, nuestra conexión, hizo que vos misma le tires la ensalada donde yo le puse el pin a ella en la cabeza. Vine contigo, yo me voy contigo, vinimos juntas. Ahora que sí, como se dice, vinimos juntas, nos vamos juntas y no podemos demostrarles ni que somos débiles, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque son una bola de borrachas para empezar, que no se controlan. Y yo no entiendo qué está pasando, o sea, después la bipolar manda un mensaje ahorita en la mañana como que nos vemos, Mariana, en el yate. Mija, pero a usted le falta calle, le falta barrio. No se puede hacer la mosquita muerta siempre. Aquí, para ganarse el respeto, tienes que pelear. Ahora, si no vamos hoy, nos vamos a ver débiles. Si vamos hoy, nos vamos a ver como que sabes que ya marcamos nuestra raya, no les tenemos miedo. Ya les marcamos que con nosotras no se va a poder. Y punto, ya no te vas a andar peleando siempre. Tú, ignóralas, ignóralas todas. Es que es imposible ignorar. Lo que tú me decías, el consejo que tú me diste a mí de Sandra, tómalo tú ahorita. Y vaya, o sea, si pasa algo en el yate, rentamos otro yate, machincón y nos vamos tú y yo solas, no pasa nada. Pero bueno, sí te has razón. Vamos a irnos y ya se acaba. Ya estamos por terminar este viaje. Nos las curamos con ellas, nos reímos y que nos valga madre ya. Me siento mal porque yo las invité, porque me siento mal alfugriona. Ahora, una cosa. Porque imagínate, todo lo que planeamos tan bonito, lo del yate, todo lo que estamos haciendo para que terminemos así. Esperemos que esta noche ya sea chingona. Regresemos a lo de la lechuga. Por favor. ¿Era la ensalada? Sí, por favor. A ver, rápido. Gracias. ¿Y eso por qué es Sandra? No soy tu waitress. No soy tu waitress. En ese momento que aventó la lechuga, lo hizo con una fuerza, como con coraje. Dije, ¿esta algo trae? Sí, claro. Estaba esperando. Yo le dije, yo no me voy a agarrar de la greña o a gritarle cosas horribles a la gente delante de la gente. Eso nunca lo vas a ver de mí. Que por dentro yo estaba, dije, esta vieja me la va a pagar. Pues ve lo que me pasó con Kimberly. Yo también ya estaba mamada de estar viendo su cara de que yo no fui, de que soy buena, de que... Y le dije, ya deja tu puta hipocresía. Estamos aquí. Yo no estoy dándome madrazos, pero también nos voy a aguantar estas cosas. Eso está quebrando copas. Ahora sí, pinche vieja, tengo un putazo en rifa y tú compraste todos los boletos. Yo amanecí madreadísima, me duele todo. O sea, tengo fuerza y ella a pesar de que es una cosita así... Bola de brujas. Bola de brujas todas. Las dos argentinas... Las dos argentinas, bola de brujas. No inventes. Cuando yo vi eso dije, puta. Entonces, ¿qué es lo que tratabas de hacer? ¿Qué es un susto? Le digo, ¿un susto? Estoy bien sacada de onda. Solamente una mente enferma trataría de espantarte de esa manera. Marcela no te golpea, pero le hace a la magia negra. Yo voy a ignorar a Kimberly. Voy a hacer como si no estuviera. Esto es lo mismo con Sandra. El yate está increíble. Tengo regalos. Tengo organizado algo. Que a lo mejor ya se les baja a todos la perrilla y seguimos bien. No sabe con quién se metió. Ella no sabe el poder que yo tengo de energía. Todo lo que yo manifiesto, cumplo. Siempre me pasó en mi vida. Así que esa mujer que tenga cuidado con lo que habla, con la lengua, porque yo se lo devuelvo de otra forma. Y eso va para todas. Las que piensen que yo soy solamente una depravada sexual, que se mira en el espejo de Luz Selva. A mí me da exactamente lo mismo clavarle una alfilera a una muñeca, que meterle un dildo en el culo a cualquiera de ustedes. Yo voy paz y amor. Aparte te tengo un regalito que te va a encantar. Ay, mi amor, gracias. Yo te prometo que la vamos a estar muy bien. Me promete, paz y amor. Paz y amor. Así que arreglate, buscamos y nos encontramos ahí. Sí, perfecto. ¿Tale? Ok. Listo. Terminamos. Quedó todo increíble, me encantó. La verdad lo hicieron increíble. La verdad está todo muy bien. Y para cerrar con broche de oro, nos vamos en mi yate a celebrar a la Vidal de Montero. Bueno, de Montero no, porque ella nunca fue oficial. Pero sí a Sandrita. ¡Felicidades, Sandrita! Hola. Hola. Mi reina. Hola, hola. Te estaba esperando. Este es el yate del Sugar Daddy de mi amiga Mariana. Y no voy a dejar de disfrutar simplemente porque estamos celebrando el cumpleaños de la solamente una vez cogida, ex de Pablo Montero. Así es que a tomar y disfrutar el alta mar. Está bello, bello, bello. No les dije que estaba a su nivel. Muy lindo. ¿Y ese es el yate de bici? Sí. Todo está bien aquí en el yate. Te diría que nada espectacular. Lo único que no me gusta es ver que todo está decorado para el cumpleaños de Sandra. Necesito un alfiler para punchar todos esos globos. Tenemos varios cojines en diferentes para que se esté viendo la decoración, las cenas, las cambian. Pero ahorita como para ustedes. ¿Y los sacan seguido? Sí, claro, claro, claro. Hola. Llegaron. Pasen, pasen. Hola. Pasen, chicas. Que vinieron casi de a huevo, por mí no hubieran venido. Pero como sabían que iba a haber comida y chupe, obvio están aquí. Como son unas muertas de hambre, no se la podían perder. Pásense, vénganse. ¿Qué tal? ¿Qué bonito les quiero? Ya, relajados. ¿Todo creo que está bien? ¿Saludos? Igual no pasa nada. Y Kimberly haciéndose la ofendida. Por mí se hubiera quedado juntar con chicas. Aquí ella no hace falta. Ay, mira, qué lindo. La verdad es que la González Padilla de Fernández y Biz se esmeraron en agasajar a la emperatriz brillante que se les cruzó en su camino. Bueno, no habrá ni caviar, ni baili dancers, ni músicos. Pero me imagino que lo han tenido que cancelar después del terrible zafarrancho que se armó en noche. Quiero pensar eso. Sabrá Dios cuántos pollos tuvo que matar Sandra para poder hacerse ese vestido. Espero que no lleguen los protectores de animales y la metan presa. Chicas, quiero aprovechar esta ocasión y pedirles una disculpa. Creo que a cada una se perece de mi parte porque en el calor de las copas y hay muchas que en realidad nos pasamos. Creo que de mi parte a la que haya ofendido le pido de verdad, de verdad una disculpa. Yo no soy así. La que lo hice también. Creo que ya hay que ponernos en paz, hay que disfrutar, hay que dar gracias a Dios de esto que nos dio porque esto es gratis. El mar, ver todo el atardecer, ver todo esto porque no lo vemos arriba. Para, para, para querida, el atardecer y el mar son gratis. Pero para que nosotros estemos en este yate, vos le tenés que entregar la concha cada vez que el viejo se toma la patillita azul. Por favor, no minimices tu esfuerzo. Tu esfuerzo cuenta. Les propongo que cada quien vaya, se ponga cómoda y nos vemos en el jacuzzi. Sí, aparte hoy estamos por ella, hace cumpleaños de ella, creo que todas somos civilizadas y por lo menos podemos compartir un par de horas. Yo sí me siento muy avergonzada. No es, no soy así y la verdad que, qué pena, de verdad, de corazón. Qué pena, la verdad, qué pena. Chicas, a quitarse esa cara de ojete y a divertirse que es my birthday. ¿Qué más quieren? Están morfando, chupando y pasándose la bomba. Encima están engordando gratis. ¿Qué más quieren, che? ¿Un garrote? Yo vine a divertir. Entonces les muestro, chicas, para que pasen por acá. Que valga la pena el permiso. ¿Verdad? Esas bolsas, quieren llevarlas, las dejan. Siempre le he dicho que a mí no me gustan los yates porque me mareo y no sé nadar. Pero no les voy a dar el gusto a estas de que digan que no vine porque les tengo miedo. No sé si ando ya mareada de la marea o del champán. O de los tacones. Yo quiero comer, no meterme en la boca. A mí como que me encanta la comida. Sí, wow, wow. Amiga, ya se te va a poner la sonrisa en la cara. Mira. ¿Y el tequila? No hay. ¿Por qué? Si no hay tequila, no hay fiesta. Como buena mexicana, lo mío es el tequila y la tragadera. Y también lo que termina en era y empieza con coj. Y no es flojera. Ay, qué rico. It's beautiful. Ay, grasos. Lo hiciste muy bonito. Ay, grasos. Yo la verdad sí le voy a entrar a la comida porque eso de estarle viendo las jetas a todas estas viejas aquí arriba no es como muy cool. Así que yo voy a disfrutar. Y yo sé que esto lo haces por nosotras. ¿Qué pasó con el tequila, chicas? No tanto por ella. No, yo no sé. Mariana sabe quiénes somos las reinas, las emperatrices y sobre todo las mejores amigas. Y este lujo ni en pedo es para esa ex actriz porno. ¡Somos unas ricas guachas! ¡No las putes! ¡Uh! Lo bueno es que ya estás feliz por su... ¿Verdad? No, lo bueno es que lo admites. Que te quejuta y no lo admites. Pero obvio que estoy hablando de Kimberly, si no de quién más. Si sos puta, grítalo a los cuatro vientos y con mayúscula. ¡Soy puta! ¿Y qué? ¿Y qué tal les pareció? ¿Sabes qué, Mariana? A mí discúlpame que no estoy muy activa acá con la cumpleañera. Pero yo estoy aquí por ustedes, no tanto por ella. Pero ella está feliz. Ya vienen tus amigas a la burraca de la noche. Manténla, manténla colizada y no se van a dar cuenta que nadie le hace caso. La ridiculez de Sandra, mezclada con su alcoholismo, la va a llevar a un manicomio donde solo tratan gente pendeja. Nadie está celebrando tu cumpleaños. ¡Nadie! ¡Ubícate! Para mí Sandra no existe. Es como si fuera un cero a la izquierda. Es como si estuviera muerta. No quiero estar cerca de Sandra. No sea que se me peguen las pulgas y las garrapatas. Estas tres están bien locas todas, incluyendo a la anfitriona. O sea, todas. Güey, ayer se le echaran allá como gorilas. ¡Ve aquí en cárcel de a mí! ¡No te metas! 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 Yo te doy esto. Lo que yo no entendí de ellas tres, ¿cuál es la idea de tener que aceptar que soy la esposa de Provincio de Fran y tengo que aceptar nada más porque ni esta persona me dejo? Lo que estas tres le han hecho a Kimberly todo el viaje se llama bulear. ¿Por qué? Porque le tienen envidia. Ellas no tienen un chaparro como Erwin. Mi vida favorito es el día que no te gusta el sol. No te gusta el sol. No te gusta soñar. Lo que pasa es que viví en Londres mucho tiempo y para mí los días grises me están a recordar a Londres. Yo vivía a Nightbridge. Esa era muy linda de Londres. ¿Tuviste algún nombre? Mi época de modelo. Año 97. Ay por favor, modelo de los congales de Tijuana. Todos sabemos que las fotos que te tomabas era para los Glory Halls. Allá por el 97. Déjate de comer en la boca. Oye ya sabes que no has confesado. No dijiste el tamaño de Pablo. El de ella era un tecatón. Y el de él, él lo dijo. Mi marido lo dijo. Él lo dijo. ¿Y el tuyo? ¿Qué dijiste? El mío dijo que la sacaba y la llevaba hasta acá. Recuerden. Yo estoy muy orgullosa de mi bis. Porque cada vez que va al baño, saca a bañarse el camello. ¿Qué? ¿Cómo es el de Vicente? Pues todavía le funciona. Ahí tiene la bombita. Vamos a ponérsela. Oye, ¿la bombita cómo funciona? ¿Qué es la bombita? ¿Cómo funciona la bombita? ¿Con pedal? Así. No, se aprieta en un huevito y se infla. No sabías. La ventaja de las cinturongas que yo uso es que no las tenés que inflar. Están como un boy scout. Siempre listos. Mi ex marido se lo puso, pero yo le pregunté, ¿cómo le asustan el celular? No tienen el testículo y pues no mandan así. Pero se sienten. ¿Pero por qué? Es cuando ya no se les para. Cuando ya no se les para para que ya no estén comprando como pastillas y todo eso. ¿Y en qué momento dice hoy puede estar horas con eso parado? Imagínate. ¿Hora? ¿Tienes ganas de tener el aparato tú para cualquier cosa? Si sales de viaje, tú te llevas el aparato. Y se queda en su casa, entonces tienes el aparato. Ah, sí. Bien. Otra cosa en común tenemos, Mariana. Viejos, viejos con el pene flácido. Yo que tú desconecto el aparato y déjalo dormir. ¿Pero eso es por la edad? No. ¿Por la edad? Sí lo pasa por la edad. Porque el niño se le para cada rato. ¿A tu marido se le para cada rato? A cada rato. Pues tienes que tener miedo. Porque si no estás ahí ahorita... No, pues existe la mano de videos y de todo. ¿Sí? Edwin, prepárate. Porque cuando regrese voy con todo. Con alevosía y ventaja. Mucho cuidado porque en el momento se aman, se adoran y cuando hay un divorcio, ya sacan... No, pero me... No te divorcias hija. ¿Y a tu ex? ¿Se le paraba? ¿O también usaba papá? Claro que se le paraba. Claro que se le paraba. ¿Sin bombita? Con una mujer como yo, cualquiera se le para. ¿No crees? Esta pinche vieja es como un cuchillo de palo. No corta, pero como chinga. ¿Tienes que me dijiste que tu marido al parecer nada más de que la casa es para tu hija, no para ti o qué rollo? Es que sí, al final es su niña. Yo ya me compro la rata. ¿Pero entonces no te dejó... o sea, no te quiere dejar nada? No, eso es... No sé más adelante, gracias a Dios. A mí mi carro, ni mi ropa, nada. No, yo puse mi carro. No te dio ni nada de lo que tenías. Nada, nada. En ese momento tenía yo tanto dolor que no me importaban las cosas materiales o los autos o lo demás que pudiera llevarme. Creo que lo más importante fueron mis hijos. Mariana, chiquirruqui, ven aquí, chiquirruqui, ven aquí, ven aquí. Estamos aquí, estamos fuera del plástico, estamos hablando de todo eso. Mariana, no te sientes comprometida que tienes que estar aquí, o sea, si quieres vencerte allá... Estoy con todas, ¿por qué no vienen? Estamos todas juntas. Porque cada vez que nos revolcamos con mierda, terminamos apestosas y con moscas. Por eso es mejor pintar mis rayas. ¡Ay, qué calientito está esto! ¡Qué caliente! ¡Qué lindo, 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 lindo! ¡Ay, qué caliente! ¡Oh, Dios mío! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Está muy caliente esto! ¡Está muy caliente! ¡Está muy caliente! ¡Está hermoso! La Chancha debería estar cantándome Happy Birthday en lugar de... ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Ah! Se me olvidó que los puercos no tienen oído musical. A mí se me hace que Sandra se hizo del baño porque salió ahorita amarillo. ¡No mami! ¡Sí! ¡Salió amarillo el agua! Tengan mucho cuidado todas, porque yo sé que a la Sandra le gusta orinarse en las albercas. ¿Cómo va todo con piso? ¿No es muy celoso lo que estás acá? Pues sí. La verdad que al principio no tanto, pero ya después como que se empezó a cerrar y todo el rollo. ¿No lo culpo? No lo culpo. Como muy abierto, pues después se le acabó la... ya está abierto. Abuelito, vos tranquilo, que aquí está la barbicogelona cuidando de la mercancía. Vos seguís practicando con la bombita. Pero escuchame una cosa, ¿sabes la onda con estas dos mujeres que están haciendo brujo aparte? Que dijimos que íbamos a tener un día de paz. Pero ellos lo quieren compartir. Lo quiero. Están mirando con este reojo. Estas criaditas, enseguidas en pandilla, ganga, tienen que darse cuenta que aquí vinieron a celebrar a la única rubia natural que hay en este grupo, la embajadora, la puma. Esto puede pasar ya. Estas criaditas. Solamente oyendo a ver qué dicen de mí. Esto va para ti también, Mariana. Estoy como tuve, cada rato estoy con mis hijas hablando. ¿Verdad? ¿Y qué están haciendo? Me dice Atena. Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Puedo pedirle leche al vecino? ¡Pucha! Así me dice. Ah, de que es ocurrente. O sea, que es bien ocurrente a las dos. Te veo a ti y digo, wow, qué bonito. Mis hijos son para mí primero, segundo, tercero. Una verdadera madre siempre está pendiente de sus hijos. Con quién están, dónde están, aunque estén al fin del mundo, siempre estar con ellos. Amo a mi marido, ya lo sabe, pero sabe que mis hijos siempre van a ir ahí y tienen su lugar. Pero yo te voy a dar un consejo, que no me lo estás pidiendo, pero te lo voy a dar. Eso de, tienes una familia muy bonita, tienes tu marido que te adora, tú lo adoras, tienes una estabilidad que ya muchas quisiéramos. No vuelvas, y eso es algo que tú ya sabes, que ya lo entendiste. Sí. Hacer parte de algo que puede interrumpir la paz con tu familia. Totalmente. En otras palabras, déjate de estar puteando en televisión, que todos te estamos viendo. No vale la pena. Hombres guapos, hay por donde quiera. Yo creo que te juro que si yo no hubiera vivido esa experiencia tan desagradable que viví, él lo hubiera entendido. Porque era un tiempo donde Edwin, él mismo lo dice. Yo ya sabía que te tenía ahí y pues ya no era tan cariñoso. Ya estaba mucho en el trabajo, trabajo, trabajo. Ahora sí, ya entiendo, ya salió el peine aquí. Lo que pasa es que es un matrimonio que se estaba acabando y no estamos hablando de una mujer de calzón alegre, simplemente de una mujer descuidada por su marido. Que eso es algo muy diferente. Y yo le dije, oye, dime cosas bonitas, o sea, como lo hacías antes, pero como estaba tanto tiempo en el trabajo, que hay cosas que él me lo dijo cuando él fue por mí al reality y se puso a llorar, pasa el tiempo y me dice, ahí me cuenta lo que te extrañaba, lo que de verdad no valoraba, que era la mujer que estaba en la casa esperándome. Sí, claro. Y que lo que quería era que yo le contara, yo solo quería dormir, dormir, dormir. Y cuando yo estuve en la casa, sentí, sentí lo que tú sentías todos los días. Entonces, él reaccionó, me hizo una canción, cosa que él nunca había hecho. Wow. Lloró, me dice, yo nunca por una mujer había llorado. Nunca. Esta lección es para los hombres, escuchen bien. A sus reinas, denle todo el amor del mundo, todas las propiedades, todo el dinero y más dinero. Porque si no, va a venir uno más joven, más guapo, más músculos y con un pistolón de este tamaño que ustedes van a hacer del pasado. Bueno, chicas, hay camarotes para que si se quieren cambiar, ponen un vestido lindo porque tenemos una cena más tarde. Una duchita caliente. Se pueden, lo que ustedes gusten, ya la tenemos organizada, más o menos. Les pregunto, chicos, yo creo que en una hora. Una hora, más o menos. Mariana, no te importa si me quedo así. Yo también. La verdad que yo no tengo ganas de cambiarme. Ya está muy linda la cena, me gustaría verlas más lindas, pero como se sientan cómodas. Qué delicioso. Es mi cumpleaños. ¿Qué te parece? Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Hoy has estado feliz. Hoy has estado feliz. Es paraíso. Estoy calentito, calentito, la comida rica, chapancito. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Sandra es el bufoncito de su propio cumpleaños. Y eso a mí me encanta. Me ahorró el presupuesto de los payasitos en su propio cumpleaños. Si alguien quiere mi beef, se lo cedo porque yo no como carne. Yo el steak también, si alguien lo quiere. Bueno, a mí me encanta la carne, ¿eh? Así que no me jodan porque no me voy a dejar de comer carne. Yo la verdad es que no puedo comer porque todavía traigo las borracheras de toda la semana, de todo el viaje. Pero me parece que el tequila te duró desde que hiciste el testing hasta anoche. Porque esa cachetada que me diste, que casi me rompiste la mandíbula, no me lo esperé. Si pudiera, te daría cinco cachetadas bajo loteras más porque te lo mereces por pendeja y estúpida y por meter tu nariz maloperada en lo que no te importa. Sandra, esa no fue una cachetada bajo el alcohol porque yo casi no tomo. Esa fue una cachetada de una reacción a una acción tuya. ¿Qué acción? ¿Qué acción? Que vos no contás las cosas como son. Es que no es necesario estar divulgando a los hijos de esa forma. O sea, mi hija cometió un error. Los hijos cometen errores. Pero nosotros los adultos tenemos que ayudarlos y no estar haciendo más bullying a los hijos porque cometieron errores. ¿No los cometiste tú? El primer bullying lo recibí yo. Cuando vos, Lucelva Mansur, dijiste que mi hijo Pablito era un bastardo. ¿O ya se te olvidó? Yo jamás hablé mal de tu hija. Solamente te expuse como lo mentirosa que sos. Ya cuando se meten los hijos dices, puta, mete conmigo y dímelo a mí lo que quieras. Pero con mis hijos, no. Como yo lo había comentado. Porque... Pero bueno, a ti te tocó... No eres así. A ti te tocó fuerte. A mí me tocó también. Tú te metiste a destornarlos a los dos. Ya me disculpé. Ya me disculpé. Porque la verdad, me vi muy cruel. La verdad. Pero conmigo no te has disculpado. Marcela y tú ya venían desde toda la semana. Tire, que tire, que tire. O sea, hay cosas que yo no entendía. Todo se... Se salió de las manos. Sí estaba algo tomada. Ya veníamos tomando un poco. Pero es como cuando se te junta todo. Yo ya lo traía. Yo no quería llegar a ese punto porque esa no soy yo. Sí, mi vida. ¡Oh! Yo sabemos quién sos vos. Teibolera. Concha alegre. Si vos pensás que tenés algo que esconder, se te va a molestar que alguien te traiga, sea verdad o sea mentira, un chimento pendejo que sale la... No te tiene por qué molestar. Uno tiene que tener las agallas para decir, sí, sabes que eso es un chimento pendejo que salió, no es verdad. Pero no te lo martelo tan al pecho. Claro. Pero si te lo dicen una vez. Pero no importa. Mi amor, cuando tú estás en este medio, te voy avisando. Este medio es un medio que es así. Pero aquí ustedes no son los medios. Bueno, pero somos parte. Aquí ustedes no son los hate. Aquí ustedes no son eso. Somos parte porque nosotros no te conocíamos. No, aquí ustedes no somos dos. Pero exacto. Pero aquí no vine yo a dar entrevistas. Por eso están los programas. Por eso es un trabajo. No, pero por eso te estamos preguntando. Aquí venimos nosotros a salir de todo eso. Pero nosotros te estamos preguntando. Y vos pensás que te estamos atacando y no te estamos atacando. Te estamos preguntando. Pero ya se los había dicho. Y ahora resulta que en esta mesa todas son santas. Ay, por favor. Mejor les monto una iglesia y les rezo un rosario. ¿Por qué no pasamos a los regalos? ¿Quién venía a los regalos? Sí. La cuestión es que ser honesta. Si alguien te pregunta algo, tú le dices tu verdad. Pero si quiero y si no quiero, no lo voy a decir. Y me decís, ¿sabes qué? No quiero hablar del tema. Y lo dije. Vamos a abrir los regalos. Vamos a abrir los regalos, chicas. Vamos a abrir los regalos, chicas. Vamos a abrir los regalos. Muy bien. Vamos a abrir los regalos, a relajarnos. Es mi cumpleaños. 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 Yo les traje unos regalos a cada una pensando como en su estilo de la boutique. Me espero que les encante, ¿no? Gracias. La Mariana no pierde oportunidad de promocionar su business. Pero bueno, me ha salido muy emprendedora la niña. Pero ubícate, mija. ¿Quién quiere ponerse esos vestidos tan apretados, embarrados al cuerpo? Bueno, yo sí, porque tengo un cuerpazo. Bueno, este es para Lucelga, mi reina hermosa. ¡Oh! Yo pienso que la cumpleaños se le ha sido primero, ¿no? No, es la última, es la sorpresa. Bueno. Este es para Mayeli, desde Brasil. Gracias. No sé si estos modelitos le vayan a quedar. Pero los puede guardar, pues, para cuando se ponga dieta. Muchas gracias. Si quieren abrirlo, me encantaría que lo vean. Espero que les guste. Es de nuestra boutique, claro. De mis hermanas y mía. ¿Pero qué hermanas? ¿Estas dos? Tiki, 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 tiki. Pues espero que les guste. Espero que sí. ¿Hay una sin algún regalo? Sí, yo tengo un regalo muy especial para Sandra. Gracias. Mariana, dame un beso. Me encantó. Muy lindo. Ya nos vamos a los besos. Ah, muy bien. Ah, no. Ahora resulta que la cumpleañera me quiere comer el mandado y yo esta carne la pelié como una campeona. Bueno, Sandrita, este es un regalo que te traje muy especial para vos. Oh, yes. Es una sorpresa muy grande. Gracias. Espero que te guste. Gracias. Y si no te gusta, me lo quedo yo. Yo creo que. Ohhhhh. Más chicas. Yo por favor. Ahhhh. queda perfecta. Tengo buen ojo. Tengo amigas que hace años que las conozco y nunca me regalan nada para mi cumpleaños. Eso del regalo es puro show pedorro. Marcela lo hace para verse más espléndida que yo. Ese brazalete que le regaló seguro lo usó con el marido para abrir el boquete para meter el chico y se siente aquí. ¡Listo ya! ¡Gracias! ¡Paz para todas! Paz para la humanidad, paz para los niños en esta Navidad, para el 4 de Julio, para el medio ambiente, ¿por qué no? Y por favor que el Espíritu Santo venga y nos traiga mucha paz. Oigan chicas, bueno aprovechando este momento quiero decir unas palabras. La verdad anoche no pude dormir de pensar las cosas que han pasado alrededor de mi vida y creo que uno de los errores más grandes que yo he cometido es ser demasiado vulnerable a lo que dice la gente de mí. Y llegué a cometer errores en alguna época de mi vida con ustedes. De hecho, hoy que es el cumpleaños de Sandra, te quiero pedir una disculpa. Porque sin querer nos hemos puesto en situaciones que no hemos querido. Mis disculpas han sido 100% sinceras. Así como yo me equivoco, también sé pedir disculpas y cuando veo que las cosas están muy heavy, también sé poner un alto. Yo siempre he sido de las personas que digo y pienso que entre mujeres debemos de apoyarnos. Y yo no sé por qué yo siempre he tenido como ese sentimiento con Sandra, ¿no? No sé por qué desde que nos conocimos tuvimos una mala influencia de personas que nos hablaban y nos decían cosas y nos dejamos llevar las dos. Y te quiero pedir una disculpa porque yo sé que dentro de ese corazón duro, muy, muy dentro hay una mujer buena y yo la quiero conocer. Y quiero que sepas, Sandra, que dentro de todo lo que ha pasado con nosotros, te respeto y quiero empezar otra vez. Y quiero que me dejes oportunidad, si se puede, si no, yo entiendo que te tomes tu tiempo. Pero creo que ahorita que es un nuevo comienzo para ti, otra vuelta del sol, la puedes empezar de mi parte de esa manera. No sé, ¿tú qué piensas? Yo me puedo morir ahora mismo, no puedo creer lo que mis oídos están escuchando. Para todos los ateos que están ahí afuera, hagan lo que quieran, pero Dios existe. Me están jodiendo, esto es una joda, me estás diciendo la verdad. Gracias, gracias Mayeline. Gracias y la verdad que sé que me lo estás diciendo de corazón. Te pido disculpas porque yo sé que a veces yo no sé decir las cosas de la forma que les tengo que decir. Es como que el marketing mío es malo. Pero estoy queriendo decir un mensaje que me nace del corazón y trato de ser totalmente franca y auténtica. Yo no tengo dos caras Y sé y admiro el ave fénix que sos Cómo te reinventás Y se me pone la piel de gallina Porque digo, ¿cómo hace ella para reinventarse tan rápido? Terminaste con el matrimonio Y tuviste una relación, después tenés otra Y estás siempre luchando Y la verdad que es admirable Cómo te repones y cómo te reinventás Y te admiro No, yo también te admiro, Sandra y las admiro Ojalá que nos podamos empodrar Ay, ¿pero yo qué hago con esto, vomito? Qué nivel de falsedad, por favor, es un asco La verdad, déjame hacer un buen abrazo Y feliz con plenas que Dios te dé Muchos, muchos hay Sí, ha sido, de verdad Ha sido una traesoria Difícil para ustedes dos Sí, la verdad, sí La verdad que sí, muy dura Es de sabios volver a empezar Eso te hace más perra Claro que sí No puedo creer lo que mis ojos bellos tapatillos están viendo La pandillera pidiéndole perdón a la quilombera Mayeli, ¿dónde está tu dignidad? Has terminado de patrona a gata arrastrada Bueno, entonces yo pienso que Mayeli a mí también me debe una disculpa Porque el otro día que me aventó la mesa y tú viste como me quedó la pierna a mí ¿Cómo voy a tirar la mesa arriba de la pierna? A ver, ¿estás bien? Sí, me hicieron mierda la pierna, boluda No, chula, pero fue una situación, o sea, yo te dije el otro día, estuviste en el lugar equivocado Pero es un momento equivocado Y te dije disculpa por haber estado en el lugar equivocado Sigue la burra al trigo, si trae tanto pedo conmigo que venga No estamos muy lejos Ella sabe dónde estoy Vamos a hablar la verdad de la milanesa En este grupo se ha dicho que si uno piensa algo de alguien, pues que lo traiga Y es algo que yo quiero traer porque así lo siento yo Bueno, pero puedes caminar, andas en una fiesta, andas bailando ahorita, no pasa nada Bueno, pero yo te lo quiero traer, te estoy diciendo lo que yo pienso O sea, a mi amiga se le amontonaron todas y ella también anda dolorida, no creas O sea, yo no le pedí a tu amiga Se está haciendo de pedo a ustedes Se escondió Ya estoy harta, porque vos también me decís que la gente, que la falta, que la otra Y ahora sos cumbaya y amor y paz Es el día de ella, hoy es su cumpleaños Yo no me quiero quitar, yo estoy fetejando toda la semana Como no la quiero, mira el regalo que le acabo de hacer No es un regalo chastita como el regalo de uno de más Respeta, respeta su momento Respeta su momento Hay muchos momentos Perfecto, pero yo no sé si yo te iba a volver a ver Yo prefiero decíértelo ahora aquí Pues sabes dónde vivo, no puedes ir a ver Yo no sé dónde vives tú Yo no sé si vives aquí o en México No es el momento No es el momento ¿Qué cosa me voy a tomar un poquito de aire? Pastel, pastel, pastel Ay, gracias ¿Te has suido a cortar algo? O sea, a ver si quieres ¿Qué es lo que está este pastel? Me fui afuera, me fui afuera porque no te quiero arruinar tu momento No, qué bueno, qué bueno Porque si no es algo positivo, no lo puedes estar diciendo O sea, no respeten el cumpleaños de ella O sea, qué rollo Es que eso es lo que quiero haceros aquí Si no fuera por la hora que espie un helicóptero ya para que me saque de acá ¿Aló? Sí, ¿oficial? Sí, ¿qué tal? Mira, necesito que me venga a sacar ya de este ya de la mierda Sí, es muy fácil Mire, usted siga un olor a chancha asquerosa Horrible No lo puede, no lo puede disimular Después, donde ve el tubo más grande de table que haya producido Guatemala Ahí es Y si ve una viejita arrugada, así, media pasita de uva llamada Luz Selva Ahí estoy yo Perfecto, ¿lo tiene? Cambio afuera Gracias Oh, es la fe O sea, no entiendo tu actitud ¿Qué es lo que no entendí? No entiendo tu actitud O sea, todo eso que empezaste a decir O sea, es cumpleaños de Sandra, ¿qué no es tu amiga? ¿Tú le diste un madrazo a Sandra? Odio por algo Ella después se metió O sea, ¿qué necesidad había de darle un extra madrazo? Por tu culpa es todo este pinche y pedo No es por mi culpa, pendeja Ya me callé demasiado Es por tu culpa Es por tu culpa Es por mi respeto, vos No tienes respeto ¡Ya! Yo puedo soportar muchas cosas, pero ser hipócrita no Yo esto no lo, esto no lo que no me pasó ahora A mí no me, no me sienta No mames, yo también estoy de que cero hipocresía Pero toca ser hipócrita, ¿por qué no te llaman? Tienes que calmar a tu amiga No, pero es que vas a decir un poco, súper protectora Porque ella sabe que yo he tenido muchos problemas Con muchas chicas en este grupo Me está queriendo propia hija Es buena amiga, es buena amiga Claro, lo estamos arreglando O sea, no es como que para que se ponga así Se la ha pasado en Europa Se la ha pasado en Núñez Y los hijos con los pillos solo Que está bien, perfecto Pero no te la dé de madre Teresa de Calcuta Dice, a mí te gusta el party Dice, a mí me gusta el party Y que chingue su madre y me gusta el party Pero no Eso no quiere decir Bueno, pero así lo veo yo Así lo veo yo, disculpa Espera, espera El madrazo que a mí me hizo la pierna Si yo hago una denuncia y a Estados Unidos Me entra nunca Aunque este animal le cobrase un millón de dólares A cada cantante con los cuales se acostó Para hacer un trío No le hubiese alcanzado Para pagar los daños que le hizo a mi pierna Y mira que son varios, querida, eh No me hagas hablar Ella quiere hacer su vida Quiere estudiar Quiere evolucionar Es ok, dale No, eso está perfecto Pero no, pero sin ser hipólica No están abandonados No los está dejando con nani O están con el papá Si Mayeli deja a sus hijos por andar de puta Es muy su pedo Al menos no los trama de por vida Al meterlos a una cama redonda Como tú, vieja cochina Esta reconciliación de nosotras A uno le hace falta también salir de la rutina No puede que te digan a uno de sus hijos Pero no mames Yo me la banqué Me la banqué No me gustó Resolvimos los pedos Pero es así Pero ese no es el momento de resolver este pedo Pero yo tengo ganas de decirle muchas cosas Pero no se las puedo decir ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Porque si no me voy a tener que pelear con ella Y yo no me quiero pelear Yo quiero estar tan... Bueno, tú quieres que tu amigo Por eso me vine afuera a calmarme Y a no hacer tanto el pedo adentro Porque si yo hubiera sido el cumpleaños de Sandra Si no hubiera sido el cumpleaños de Sandra Yo le digo lo que le tengo que decir a la cara Bueno, el que las hace la espada Sandra podrá haber perdonado a Macheli si ella quiere Pero conmigo es diferente, chancha de mierda ¿En qué momento ella está dejando a sus hijos? Si se vio en todos los medios de comunicación ¿Por otra vez con los medios? La que se está juntando, la están maleando Porque si quiere hacer... No, bueno, ya no va a hablar Ella tiene derecho a hacer su vida ¿Dónde le vamos? ¿Ok? Tenemos derecho a hacer nuestra vida Los hijos están con el padre No están con un extraño Yo no estoy diciendo que no esté con el padre Yo estoy diciendo que ella ahora aprovecha más Esta famita que tiene ahora Que para hacer su show, pedorro, lo que sea Pero en realidad es para salirse Para divertirse No, yo creo que ella... Este viaje Este viaje no era una necesidad para ella Porque ella no vino aquí por Sandra ¿Y no tiene derecho a disfrutar la vida? Marcela siempre dice que no hay que meterse con los hijos Deja que a Macheli se dé cuenta de la mierda que estás hablando A ver, ¿a dónde vas a ir a recoger los dientes Después del putazo que te meta? Yo no soy partícipe de eso De que abandonar a los hijos No, yo no soy partícipe de decir otras cosas No, yo no soy partícipe de decir otras cosas No, no dice eso Ahora sí, la enana argentina se me puso de pechito Y la que me la hace, me la paga Mayeli, tengo algo que decirte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, me arreglo, amiga ¿Qué pasa? ¿Está rico el pastel? Oh, my God, está riquísimo Estoy pensando en irme a meter al jeco Ay, sí ¿Sabes qué, Mayeli? Es muy feo lo que está pasando aquí Ella ahorita está allá afuera Diciendo que tú abandonaste a tus hijos ¿Sí? ¿Qué? Vamos a jugar como a la del titán ¿Qué? Ok Yo soy, vos, yo soy, vos soy, yo soy Dicaprio Y vos, hola, ¿cómo era la otra? No sé la, voy a ir de pelo naranja esa ¿Cómo era esa escena? Oh, no, esa es la del tubo Ah, sí Bueno, esa es la del tubo esa Déjame ver si puedo ¿Eh? Que tú andas del tingua al tango Que en Nueva York Que con un novio que no vale la pena Quederas a tus hijos abandonados Para tú y tu vida ¿Quién está hablando de eso? Pero es tan grande ¿Están con el papá? Hoy no quiero La gente está tranquila Quiero divertirme con eso Que me vine acá a jugar Así que Yo después la voy a agarrar a Mayeli Y le voy a decir lo que yo pienso en la cara Porque así como te dije a ti Y le dije a la chica Ahí me va a leer La hija está contigo Lo dijiste muy claro ¿Sí? Que los medios andan diciendo Que tú abandonas a tus hijos Para andar de puta ¿Quién dijo eso? Andar de puta Marcela Mira No, Mayeli, Mayeli Esto yo se los advertí a todas Con mis hijos Nadie se va a meter A esta puta vieja Sí me la voy a acabar Te caíste super bien Porque tú eres una persona honesta Es una persona sincera Te voy a decir algo De mis hijos no se me... ¿Qué pedo? ¡Me caes! ¡Cállate! 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 ¿Qué pasa? ¡Aprendan a no meterte con los hijos! ¡Aprendan a no meterte con los hijos! ¡Me caíste! ¡Sí! ¡Aprendan a no meterte con los hijos! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? ¿Qué hiciste? Dice lo que cualquier persona haría Por favor A mí no me importa No, pero eso no se hace Sí se hace Yo, escucha Por mis hijos No va a hablar ni el queso de diablo No, pero eso es eso Me vale más raro que digas Se puede morir Se puede hablar Me vale verga que se mora No, así las cosas no se arreglan así No se arreglan así Les dije que con mis hijos no se metan Conmigo lo que quieran Con los hijos no ¡Marcela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!